Uno de los pilares de autocuidado sugeridos por la Organización Mundial de la Salud para gozar de bienestar integral es el seguir una dieta balanceada y variada, ya que nos ayuda a protegernos de la malnutrición y de enfermedades no transmitibles, como las diabetes, la cardiopatía, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, el adoptar un estilo de vida saludable también nos permite evitar la aparición prematura de los signos de envejecimiento. Si bien es cierto, el paso de los años es algo inevitable y natural del ciclo de la vida. La alimentación puede ayudar a contrarrestar que nuestro organismo sufra alteraciones desde edades tempranas. Los alimentos ricos en antioxidantes son eficaces contra el envejecimiento celular, mientras que existen otros que contienen ingredientes que pueden generar estrés en el cuerpo, causando a su vez radicales libres, los cuales son los responsables del envejecimiento prematuro. Bienvenidos alimentos al poder, en el video de hoy te estaremos contando un poco acerca de los alimentos que aceleran el envejecimiento. Quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Comencemos. Del mismo modo que los alimentos ricos en antioxidantes son eficaces contra el envejecimiento celular, existen otros cuyos ingredientes pueden generar estrés en el organismo, el cual a su vez genera radicales libres, que son los responsables del envejecimiento prematuro. Expertos recuerdan que los radicales libres se generan por causas que van desde una mala alimentación a malos hábitos como el tabaco, el alcohol, un descanso incorrecto o una práctica deportiva excesiva, cosa que afecta en ocasiones a los deportistas de élite, para frenar el envejecimiento celular y garantizar el buen funcionamiento del organismo. Así como un mejor aspecto de la dermis, es fundamental hacer caso a las recomendaciones del plato de Harvard, una pauta de alimentación diseñada por la Harvard TH Chan School of Public Health, que establece los pilares para comer de forma saludable. El plato de Harvard recomienda grandes rasgos, que un 50% de la ingesta diaria de alimentos provenga de frutas, verduras y hortalizas, un 25% de cereales integrales y un 25% de proteínas de buena calidad, primando el uso de pescados, legumbres y carnes de ave y eliminando carnes procesadas. Si además de seguir estas pautas, restringimos la ingesta de algunos alimentos, estaremos contribuyendo a frenar el envejecimiento celular causado por la acción de los radicales libres. Veamos cuáles son algunos de los alimentos que aceleran nuestro envejecimiento. Pan blanco. Tanto el pan blanco como el arroz, la pasta y otros cereales refinados, pueden inducir a una inflamación de los tejidos que da lugar al envejecimiento. Muchos expertos señalan que el proceso de refinamiento al que se someten estos cereales, supone la eliminación de la cáscara, donde se encuentran la mayor parte de nutrientes, además de la fibra. Cuando vayamos a comprar pan o cualquier otro cereal, es recomendable escoger siempre la versión integral lo más natural posible. Esta máxima se debe aplicar también a los cereales de desayuno. Mejores cuanto menos refinados y más naturales, por tanto, es recomendable evitar todos aquellos procesados que vienen en caja y optar por otros como los copos de avena, de los que aprovecharemos la fibra y todos sus nutrientes. Margarina. Los nutricionistas recomiendan no solo evitar el empleo de mantequilla o margarina en tostadas o para cocinar, sino restringir el consumo de todos aquellos alimentos que las incluyen en su composición. Están muy presentes en productos procesados y en bollería industrial, puesto que contienen un tipo de grasa que por su consistencia otorga a los alimentos una esponjosidad completa continua. Si sustituimos su consumo por el de aceite de oliva, nos beneficiaremos no solo de las propiedades cardiosaludables de sus ácidos grasos, sino también de su contenido en vitamina E. Esta vitamina es, junto con la C, el antioxidante por excelencia. Las carnes procesadas. Aunque te puedan parecer bocados exquisitos, tienen sus contrapartidas en nuestra salud. De hecho, en ellas encontramos ácido araquidónico, un tipo de grasa proinflamatoria cuyo consumo excesivo provoca una inflamación crónica que puede ocasionar patologías como la obesidad, enfermedades reumáticas, digestivas o cardiovasculares. También nuestra piel sufre con el abuso de las carnes procesadas, pues afectan al colágeno, lo que se traduce en arrugas y pérdida de firmeza. Café. Los excitantes presentes en el café o el té aumentan el cortisol, una hormona conocida como la hormona del estrés. El cortisol existe en nuestro cuerpo de forma natural y se activa por las mañanas en contacto con la luz solar, cosa que permite que vayamos saliendo del letargo y nos pongamos en marcha. El cortisol es necesario ya que nos mantiene activos, pero un exceso de esta hormona provoca estrés crónico, cosa que aumenta la presencia de radicales libres en sangre y por tanto, la aceleración del envejecimiento. Por otra parte, la cafeína es deshidratante, cosa que se puede notar en la piel de las personas que la consumen en exceso. La Organización Mundial de la Salud sitúa el consumo seguro de café en unas 3 o 4 tazas diarias, en función de la concentración. Antes de continuar, te recuerdo que si el video está siendo de tu agrado, no olvides darle like, dejarnos tu comentario y suscribirte al canal. Continuemos. Azúcar. Los alimentos con un alto contenido en azúcar provocan picos de glucemia en sangre que pueden provocar diabetes, además de que los excesos de azúcar pueden destrozar parte de las paredes de las membranas celulares. Lo mejor es apostar por endulzantes saludables que aporten el azúcar presente en las frutas, como puré de manzano, plátano o pasta de dátiles. Es importante tener en cuenta que el azúcar presente de forma natural en las frutas no actúa de la misma manera que el azúcar refinado que encontramos en la miel o los siropes. Al tomar zumo, lo que estamos haciendo es retirar la fibra de la fruta, que es la responsable de que nuestro cuerpo pueda absorber en azúcar lentamente, de manera que se generan picos de glucosa en sangre, que también provocan estrés celular. Las patatas fritas. Hay que reconocer que las adictivas patatas fritas están muy ricas, pero su consumo en exceso tiene repercusiones en la piel. De hecho, según se desprende de un estudio realizado por la Universidad de Lille II, Francia, los alimentos ricos en almidón, como son las patatas, favorecen el envejecimiento celular si se cocinan a más de 120 grados celsius. Para colmo, hablamos de un alimento con mucha sal que también perjudica a nuestro epidermis. Alcohol. Durante mucho tiempo se ha extendido la creencia de que el alcohol es beneficioso para la salud porque es una fuente de antioxidantes, pero no se menciona la cantidad de efectos nocivos que tiene y su relación con numerosas enfermedades. Entre los efectos adversos de la ingesta de alcohol, el Foro Mundial de Investigación contra el Cáncer señala que una simple copa al día puede tener relación con el desarrollo de 7 tipos de cáncer. Encontramos también sus propiedades inflamatorias. El alcohol, así como muchos procesados que consumimos habitualmente, destroza las paredes celulares y potencia la inflamación interna de los tejidos, que puede degenerar en el envejecimiento prematuro. Alimentos que sí son recomendables, presas, pimiento rojo, kiwi, cítricos y verduras como el brócoli o las coles de Bruselas, destacan por su alto contenido en vitamina C, un poderoso antioxidante que favorece la regeneración celular y fortalece el sistema inmune. Sánchez insta a cambiar el chip y consumir siempre, en todos los casos, frutas y verduras de proximidad y temporada, pese a que cuesta mucho renunciar a tomar determinados alimentos durante todo el año, no existe otra opción si queremos preservar la salud del planeta, explica el nutricionista, que recuerda que los alimentos de temporada se encuentran en su mejor momento de maduración. Por tanto, tienen más nutrientes, además de que son más sabrosos y económicos. En cuanto a la ingesta de vitamina C, recomiendan obsesionarse con ella siempre que se mantenga una dieta variada rica en producto del huerto. La vitamina C es una de las más fáciles de conseguir a través de la alimentación, y no suele darse un déficit en la población, señala, de manera que en general no es necesario suplementarla. ¿Cómo podemos prevenir el envejecimiento prematuro? La Harvard TH Chan School of Public Health desarrolló una propuesta de alimentación saludable denominado Plato de Harvard. Básicamente, esta sugiere las siguientes cantidades de ingesta diaria, las cuales permite cubrir los requerimientos nutricionales, un 50% entre frutas, verduras y hortalizas, un 25% de cereales integrales y un 25% de proteína de buena calidad, como de pescado, legumbres y carnes de ave. En concreto, esto nos ayuda a frenar el envejecimiento celular y garantiza un buen funcionamiento del organismo. Adicionalmente, la alimentación debe ir acompañada de una rutina diaria para el cuidado de toda la piel, ya que es fundamental mantenerla limpia, hidratada y protegida de la exposición solar. De igual manera, es sumamente importante beber agua durante todo el día para evitar cuadros de deshidratación, pues el agua ayuda a que el cuerpo funcione lo mejor posible, logrando así que la piel tenga una apariencia más tersa y fresca. Hemos llegado al final de este video. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido. Si te ha gustado, no olvides presionar el botón de like. Además, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. ¡Adiós!